¿Buscas un lugar donde puedas sentir la presencia de Dios y conectarte con otras personas que comparten tu fe? Te invitamos a unirte a Ministerios Pentecostés, Ríos de Agua Viva. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Nos reunimos todos los domingos de 2 a 4 p.m., lunes y miércoles de 7 a 9 p.m. Estamos ubicados en el 16339 Owen Street, en Madera, California. Para más información, solo llama al 559-974-0713. Te esperamos en Ministerios Pentecostés, Ríos de Agua Viva. Hoy que tu madre está viva, dale una caricia, dale un beso en la frente, regalale una rosa, dile bien.